No sé si usar estos igual O los otros grises Están bonitos La verdad están bonitos Sí, sí, se nota Son medio sutiles, pero se nota Se nota, se nota Pero no sé si me gustan más estos O me gustan los grises Juega, la toma así Capaz un poquito más alto, ¿no? Como para que no me corte media cabeza Una de esas A ver Este es el gris Mentira que tenés OnlyFans Ajá, tengo Subo cositas de cosplay Turururu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!